Si estás pensando en comprar una casa con terreno o un terreno para construir la casa de tus sueños en Florida, detente antes de firmar nada. No inspeccionar el terreno es un riesgo de millones de dólares en el futuro y no estamos hablando de la inspección de la casa, sino del terreno en sí. En este video te explicaré de manera simple qué tipo de inspección necesitas, qué resultados esperar y qué costos e implicaciones podrías enfrentar. Al final te compartiré un caso real para que evites caer en la misma trama. Así que comencemos. Si estás viendo este video, lo más probable es que ya hayas decidido buscar un terreno o casa en un área con estas características y es importante que sepas que llegaste a una de las áreas más conservadas y protegidas por el estado de la Florida por las increíbles funciones que cumplen para el balance ambiente. Golden Gate State es una zona de Naples, Florida muy apetecida por los que buscan vivir en lotes de más de un acre con la privacidad de una finca, pero cerca de la ciudad y playas. No hay asociación y bueno, muchas más ventajas. Si quieres saber más de Golden Gate State, te invito a ver este video. Así que si tú compras un pedacito de esta área, tendrías que pagar al Departamento de Protección Ambiental DEP proporcionalmente al impacto que tu proyecto tenga sobre las tierras mojadas en prevalencia de la vegetación y las especies protegidas. Esto no sólo se dará cuando construyas por primera vez, sino cuando modifiques adiciones o hagas una construcción más. La inspección conocida como DEP o Inspección de Humedales Wetlands Inspection la puedes ordenar en el Departamento de Protección Ambiental del Condado Collier, DEP, a un consultor privado ambiental o en el Distrito de Gestión del Agua. Cuando encuentras un terreno o casa que te guste, tu agente inmobiliario podrá investigar si existe ya un DEP sobre la propiedad. Si no existe, la recomendación siempre es que ordene uno dentro de tu periodo de inspección. Un terreno puede ser seco, mojado o una combinación de los dos. Cuando el terreno es seco, no necesitas permiso o mitigación para construir. Por eso, tú verás que en algunos listados de lotes en la descripción dice 100% uplands o highlands y su precio es mayor. Aquí hago una aclaración. Este permiso es diferente al permiso que siempre tienes que pedir para cualquier construcción, adición o remodelación de bienes raíces que pides en el condado. El permiso llamado aquí mitigación para los flotes se hace ante el Departamento de Protección Ambiental. Ahora, en un terreno seco puede haber tortugas las cuales están también protegidas. Si estas están ubicadas donde vas a construir, necesitarás el permiso, la mitigación y tienes que pagar por su reubicación. ¿Qué son los humedales? Los Estatutos de Florida definen humedales, también conocidos como tierra mojada o wetlands, como aquellas áreas que están inundadas o saturadas por aguas superficiales o subterráneas que soportan una prevalencia de bélicas. Es increíble todas las funciones que cumplen las tierras mojadas humedales en Florida. Almacenamiento de agua para el suministro de agua cotada. Mejora natural de la calidad del agua al retener el exceso de nutrientes. Protección contra inundaciones, pues funcionan como esponjas naturales. Control de la erosión de la costa, ya que sus plantas mantienen el suelo en su lugar. Es hábitat para peces, vidas, vestes y productos naturales para uso humano. Y oportunidades para recreación y la apreciación estética. Es por esta razón que si el terreno tiene wetlands y vas a construir, mejorar, remodelar, etcétera, sobre éstas, necesitarás aplicar al Departamento de Protección Ambiental de EPE para que te autoricen el proyecto y el monto será calculado de acuerdo con el impacto que éste tenga para reemplazar las funciones en humedales inundaciones. ¿Cómo puedo calcular cuánto me costaría la mitigación y obtener la excepción para mi proyecto? El método es complicado y el cálculo sólo lo hacen los expertos. Se llama Método Uniforme de Evaluación de Mitigación Humán y básicamente consiste en un score del tamaño del área impactada, la ubicación y el valor funcional del terreno. Entre más natural y profunda sea el agua, más beneficiosa para la reserva y por lo tanto más costosa. Estas tarifas pueden estar entre 5 mil, 20 mil, 100 mil dólares o más. Por ejemplo, en este proyecto donde el terreno es mojado en la parte trasera y sólo este pedacito está sobre mojado, la mitigación cuesta 5 mil, 700 dólares. En cuanto a la mitigación para la reubicación de tortugas, es aproximadamente mil dólares por cada tortuga si es dentro del mismo lot o 2 mil 500 si la reubicación va a ser fuera de la propiedad. Veamos algunos ejemplos para que puedas analizar rápidamente el reporte de inspección de los niños. Un reporte luce como este, son muchas páginas con términos que para tu decisión de compra pueden ser no relevantes. Sólo hay dos partes que yo siempre reviso primero. El resultado de si es wetlands o uplands con su porcentaje y este mapa donde muestra la ubicación de los humedales y de las tortugas. También puede haber otros animales protegidos como búhos, pero en mi experiencia sólo he tenido uno con búhos y fue en el hielo. Este es 100% seco, no tiene animales protegidos porque de los otros seguro que sí. Así que es perfecto para comprar porque no necesitarás mitigación de ninguna clase. Este es completamente mojado, 100% wetlands. Así cualquier construcción que tengas, entrada, casa, piscina, pagarás full por el impacto. Además debes tener en cuenta el costo del relleno de elevación de la construcción, pues al ser todo mojado no se podrá sacar tierra de la parte trasera como casi todos lo hacen y tendrás que comprarla. Este tiene wetlands en toda esta parte. Hay campo suficiente para pasar el driveway y no afecta la zona. Pero si vas a hacer una cerca que pasa por este borde, tendrás que pagar por el pedazo que es mojado. Y este, aunque sólo un 30% del lote es mojado, están ubicados en todo el frente del lote. Así que tendrías que pagar mitigación por al menos el driveway. Bueno, creo que ya se dieron una idea de cómo analizar estos reportes y su utilidad. Igualmente sucede al comprar la casa ya construida y usada. Aunque ya se supone que están pagados los permisos de mitigación cuando se construyó la casa, necesitas saber la composición de todo el terreno y la ubicación de los humedales por si en un futuro piensas construir una piscina, un workshop, poner una cerca, construir una casa de huéspedes, etc. Ahora les voy a contar el caso real por el cual decidí hacer este video. Mi cliente compró una casa en Golden Gate State hace dos años y ahora quieren extender la cerca existente y construir una casa de huéspedes. Cuando erradicaron el permiso de construcción en el condado y pasó a aprobación del Departamento de Protección Ambiental de EPI, les dijeron que la cerca existente estaba impactando más área mojada de la autorizada y debían pagar una multa de $60,000. Cuando compras una casa financiada, el banco ordena un survey para verificar que todas las mejoras están dentro de los linderos de la casa. La compañía de títulos verifica que todo esté permitido por el condado y que no haya ninguna demanda contra la propiedad. En este caso, la cerca estaba permitida por el condado y el DEP, pero no se habían dado cuenta que había sido construida más allá de lo que les habían aprobado a los anteriores huéspedes, hasta que mi cliente ordenó el nuevo DEP y pidió estos nuevos permiso. En conclusión, no es lo mismo comprar una casa en un terreno seco o mojado, así que si estás comprando un terreno o casa en Florida, asegúrese de hacer las inspecciones correspondientes para tomar una decisión aceptada, pasar la oferta apropiada a sus resultados y evitar sorpresas costosas en el futuro. Un lote mojado es construible, pero siempre debes tener en cuenta los costos adicionales en que incurrirías para construir. Espero que este video haya sido educativo como ha sido siempre mi intenso. No olvides suscribirte a mi canal, dale like para más consejos que te ayudarán a tomar decisiones inteligentes en el mercado inmobiliario. ¡Hasta pronto!